La pareja de la novia, el novio de la esposa, de la esposa, del amante De lo que traigan en esta noche Anda a la presa de raza de la caguala, de patiamatas, de rodotes Anda de tiamagas Ahí estamos pues Seguimos avanzando con los músicos, con todos ustedes A todos los amigos que nos visitan en esta noche Se vienen lo mejor, lo mejor, lo repito Se vienen los pelones Ahorita vamos a, van a premiar por allá Aquellos que se cortaron el cabello al rato, ¿verdad compañer? A los que se apelonearon Ahorita se los van a premiar los fans Número uno de los rayos de Oaxaca Más al ratito Y ya se viene, lo mejor, lo mejor Los muchachos se andan por allá Alistando, cambiándose Poniéndose más guapos Echándose perfume en el boxeo, en la trusa, compañer ¿verdad? Arre muchachos Mientras tanto, seguimos bailando Arreco y sabor De las tremendas de mi tierra Suéltalo, dice Arreco y sabor Arreco y sabor Arreco y sabor Mientras tanto, seguimos bailando ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!